Estilo de Vida Seguimos contigo en tu mundo mujer En esta recta final del día de hoy Deseando que la pases muy bien Yo pienso que el tema que Acabamos de tocar aquí en Mundo Mujer Es para tomarlo en cuenta Es para no solamente escucharlo Sino también tomar acción Compartirlo en familia Compartirlo con tus hijas Y tener estos cuidados preventivos Como mujeres Y en este mes que está la campaña muy fuerte En todos los medios de comunicación La mejor campaña que tú puedes hacer Es que tú misma actúes En hacerte este chequeo Y revisarte Y fomentar esto en tu familia Yo pienso que esa es la mejor campaña Que podemos hacer Extenderlo Cada una de nosotras Que escuchamos los medios También platicarlo en familia Sería un buen tema, ¿no? ¿Qué te parece? Una buena charla con un buen té Y discutir un poquito Con respecto a Enterarnos de Y además ir con los especialistas Bien Vámonos a algunas notas interesantes Que tenemos también de salud De compromiso también Yo quiero preguntarte Si tú eres de los que Por la noche costumbras bañarte Y dices Me baño Y de ahí a la camita ¿No? Para no sentir frío Pero quiero saber Si te dejas el cabello mojado ¿Sí? Ya sea cortito O el cabello largo Y digas Ah, pues pongo una toalla Y ahí me acuesto Y tal Se va secando Y se seca al natural Y así no uso la secadora Y ya sabes, ¿no? Si tú eres de esas personas Estás cometiendo un grave error ¿Sí? ¿Por qué? Porque si quieres evitar Un cultivo bacteriano ¿Sí? Lo mejor es que te tomes el tiempo Para secar tu cabello Antes de irte a la cama Definitivo O sea No hay un no No hay negociación Como dirían, ¿no? O sea No puedes estar expensas De ahora sí Después no Ese tipo de cosas No Con tal de ahorrarnos tiempo Fíjate bien Con tal de ahorrarnos tiempo Muchas veces decidimos Bañarnos por la noche ¿Sí? Y disfrutar unos minutos más En la cama Total, total Sin embargo Esta costumbre puede llevarnos A crear un cultivo Pero así Totalmente bacteriano Y muy difícil de quitarse Con medicamentos y todo Y con mucho tiempo O sea No le estás ayudando En lo absoluto, ¿no? Aunque no lo hagas De manera casual Ya con dos veces Que lo hagas a la semana Que te acuestes Con el cabello mojado Ya lo estás perjudicando Te voy a decir ¿Qué es lo que te puede ocasionar? ¿Sí? Primeramente un resfriado ¿Sí? Un resfriado Tal cual Esto realmente no se debe A la humedad del cabello Porque pensarás Ah, es que tenía el cabello húmedo Ya me resfríe No A menos de que tu habitación Tenga temperaturas bajo cero Podría ser Que esté frío ¿Sí? En su lugar El peligro reside Más bien en la almohada Infestada de bacterias Que toca tu nariz ¿Sí? Tu boca Y tus ojos Promoviendo infecciones ¿Sí? Es decir Está Húmeda la almohada Porque está el cabello mojado En ese momento Tocas tu rostro Y es lo que Esa contaminación Mutua Es la que está originando Estas bacterias Más bien Está originando cierta infección En esta zona Y te origina un resfriado Entonces No es por la humedad Como te digo A no ser que ibas en un lugar Que estés bajo cero Y que esté realmente muy frío ¿Sí? Bien Otra que sería La infección Como te digo Bacteriana ¿Sí? Exponer tu piel A bacterias húmedas Te deja vulnerable A una serie de infecciones Como caspa Y la tiña del cuerpo cabelludo Definitivo ¿No? Otra cosa es la salud Y la apariencia ¿En qué consiste esto? La integración de tu cabello Y la piel Podrían ser víctimas De este error Aparentemente inofensivo Pero tu cabello Será opaco Y se va a enredar Con mayor facilidad ¿Sí? Es como sequedad Además tu piel Podrá tener más acné Una serie de irritaciones O imperfecciones En la piel Por las infecciones Que se originan En la misma Ocasionadas por esta humedad Tocando tu piel No es conveniente No Así literal No es negociable Si tú lo haces Estás cometiendo Un grave error Te voy a decir por qué Hay estadísticas De ok ¿Cuánto dormimos? ¿No? Vamos a considerar ¿Sí? Si pasas Ocho horas dormido Todos los días Insisto Ocho horas dormido Todos los días Esto representa 56 horas a la semana 2,912 horas al año Lo repito 2,912 horas al año Si lo ves desde esta perspectiva Y consideras la exposición A las bacterias Realmente estás Pues sí Te estás poniendo en riesgo Definitivo Porque no es una hora No es un día Es la cantidad de días Que tú haces esto Por repetición Y la cantidad de veces Que tú estás expuesto A la almohada húmeda Al cabello húmedo Obviamente Que tiene contacto Con la piel Y que te originan Estas infecciones Bien Lava tu cabello ¿De qué manera? Mejor en la mañana Levántate un poquito Más temprano Lava tu cabello En la mañana Y si puedes secarlo Sécalo Si no acostumbra a secarlo Al menos ya no vas a estar En contacto con la almohada Y acostado Y tocando tu piel Si lo puedes secar Es mucho mejor Digo Hoy en día hay productos Que protegen tu cabello A la hora que te lo vas a lasear O te lo vas a peinar Que esto es básico Esto es para todos Para hombres y mujeres Geles, tratamientos Silicas especiales Para cabello Y poder protegerlo Del calor Y también cepillos especiales Que procuran Lejos de dañar tu cabello Que te le dan Más bien brillo Y protección Hay que preguntar también Por eso a los especialistas Y bueno Si así lo deseas Hay que dejar que se seque Por ejemplo Si al aire libre O si con la secadora Siempre a temperatura media O media baja Y que te des el tiempo Para secarlo Porque muchas veces Lo que buscamos Es secar el cabello De manera rápida Y entonces usamos La temperatura Lo más alto A veces ni siquiera Nos preocupamos Porque esté totalmente El cabello bien seco Para después pasar Una tenaza O cepillo caliente Ah no acabó Que esté húmedo Y sabes que si está húmedo Ya lo estás quemando también Este es otro tip Que te quiero compartir Ahora ¿Qué pasa por la mañana? Es refrescante Te inyecta vitaminas Te despeja de la noche Te inyecta energía O sea Hay muchas cosas Que puedes realmente disfrutar Es que la mañana Me baño más rápido A ver Discúlpame Date el mismo tiempo Que en la noche ¿De qué manera? Date el tiempo De llegar más temprano Al baño Para bañarte ¿Sí? O sea Si te gustan 10 minutos Estar ahí Pues 10 minutos No te digo que con el agua ¿Sí? Hay que Ahora sí que hay que ahorrar el agua Como decimos Cierras la llave Y de mientras Te enjamonas tu cuerpito Te pones un champú en el cabello Y que sea con excelentes aromas Aromas de frutas Yo tengo un champú Por ejemplo De chocolate La cosa más rica del mundo Para el cuerpo ¿Sí? En forma de champú Huele delicioso Yo siento que Me estoy comiendo los chocolates Aunque no coma chocolates Pero sabe Mmm Que ya siento que me lo como Hay otros de mango Otros de kiwi O sea De frutos rojos De manzana De crema De coco De lo que a ti te guste Pero que tenga un aroma excepcional Aromáticamente ya es una forma de relajar También por las mañanas Riquísimo Y de darte energía también ¿No? Aparte tu cuerpo va a expulsar algunas toxinas Que albergó durante la noche Tu cuerpo también sigue sudando Y también sigue reflejando Varias cosas que va sacando Porque cada órgano de tu cuerpo Se regenera por la noche Es interesantísimo eso Otro día te voy a dar ese tema De cómo se va regenerando El hígado El páncreas Los intestinos Tu misma piel Es de ahí que requerimos dormir Cierta cantidad de horas No solamente porque no tengas sueño Sino porque se regenera todo tu cuerpo Y todos tus órganos Pero también por la noche Expulsamos toxinas Si tú te bañas por la mañana Vas a ayudar a quitar esas toxinas Generadas en el transcurso Que tú estabas durmiendo Y soñando placenteramente ¿No? Además Como tip en tu almohada Si acostumbras no Lavar mucho tu almohada Una funda gruesa Que estés lavando constantemente Mínimo cada semana O una toalla encima De esas confortables Suavecitas También la puedes colocar Por favor Eso te va a ayudar A tener mayor higiene En tu almohada Para que no tengas Tantos contaminantes por ahí Que si se almacenan Estos ácaros Y que ocasiona tantas infecciones ¿No? Si tu pelo está mojado Aún más Por favor Si ya decidiste acostarse Con el cabello mojado Coloca una toalla No te veas directamente A la almohada Porque entonces Esta si va a absorber Todas las bacterias Que se van a generar Que se queden ahí Ya para muchas semanas No te creas que Se van Ah ya Hoy estoy con el cabello seco Y ya no pasa nada No, no es así Ok Muy bien Y este Esta toalla Que es lo que va a hacer Absorber la mayor cantidad De agua posible De tu cabello Si ya decidiste Acostarte en tu almohada ¿Sí? Una De preferencia Una toalla así Confortable Pero si gruesa Por favor Y además Tú tratas de exprimir Tu cabello Como decimos Cuando te haces Ese turbante Fenomenal Que parecemos árabes Que se me hace Súper lindo Ese coqueteo ¿No? El turbante En uno mismo ¿No? Pero bueno De preferencia Si nos vamos a qué Es secar el cabello Definitivo Oigan por cierto Hay mucha gente Que depende de los likes En las redes sociales Ya sea en el Instagram En el Twitter O sea en fin En tus redes sociales Tal cual Facebook Y si no tienen esos likes Fíjate que es curioso ¿No? Tú pretendes caerle bien A mucha gente Incluso aunque no la conoces bien Pero te pone un like Cuando tienes una fanpage O cuando son tus amigos Pero también los amigos Tus amigos Pueden poner algún like Porque etiquetaste a algún amigo Y su amigo Y tu amigo lo subió a su face Surge que tienes más like ¿No? Entonces tú vas así Ay llevo 70 likes Ay llevo 80 Llevo 100 Y si en alguna foto Tienes poquitos likes ¿Qué crees? Tú sientes que le caes muy bien A la gente con los likes Pero también caerle bien A la gente Podrías hacerte sentir rechazado Ay qué caray Qué curioso Si me están poniendo like ¿En qué consiste? Muchas veces Cuando no tienes Esta cantidad de likes Te sientes como Desvalorado Anímicamente mal O sea el hombre Si está hecho como Para valorarse Mutuamente Chulearse mutuamente Caerse bien a todos Decir algo agradable A los demás Ser agradecido Chulearlos Y recibimos esos chuleos También Y viceversa Estamos hechos realmente Para chiquearnos Somos seres humanos Con sentimientos No somos de palo Y un chiqueo Siempre nos vendrá Muy bien a todos Pero qué pasa En las redes sociales Quien se vuelve fanático O adicto A esos likes Cuando no los tiene Pues qué cree Se siente mal Él se siente como rechazado Sin estar rechazado O sea hay días Yo creo que en las redes sociales Es como una ola Sube, baja Sube, baja Sube, baja Va de un lado para otro Hoy publico No publico Otro día Sí Una semana No le hice caso Las siguiente semanas Sí En fin Cada quien trae mil tareas Que hace Y normalmente los que te ponen Like Quizás esa semana Que tú sí publicaste algo Estaban ocupados Entonces Yo creo Que si vas a compartir algo Simplemente sea por el agrado De compartir Sin esperar un like jamás Más bien Tú dirás Está padre lo que hice Está bien Me gusta Pues me chico yo misma Y digo Oye está padrísimo Qué bueno que lo compartí Lo vieron 300 personas No tengo likes Pero lo vio la gente Qué bonito Qué bien No ser de verdad Codependiente De los likes Que te den los demás Y muchas veces Personas que ni siquiera Son tus amigos 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 De los amigos Entonces ya lo sabes No te vuelvas adicto A las redes sociales Siéntete bien contigo mismo Reconócete a ti Que creo que es La persona más importante Que debes de buscar siempre Que eres tú mismo Y lo demás Pues es un compartir Quiero agradecer Tu compañía Me quedo con más notas Para otros días También aquí en Estilo de Vida Porque a continuación Ya llega Claudia Caballero En Club de Mamás Gracias Karen Escamilla en la producción Valeria en los teléfonos Toño en controles Abram en video En esta voz Mónica Yo estoy en Mónica Ramírez 1040 AM En esta semana Yo no tengo redes sociales Ya después les contar La siguiente semana Ya lo subo A mi celular Puntualidad informativa Canal con